¿Para qué es más agradable? Sí, pero bueno, es un sushi. Ah, sí, claro, ya está. No quiere mirar ahora. Sí, sí, sí. Ya vamos a hacer fotitos. Come con ellos. ¿No tienes una goma para engancharle detrás? Sí, es verdad. Mira, no es una foto. Mira, va. A ver, a ver. Ganchale con una goma detrás para que se quede justo ahí. Y así le podremos hacer la foto, ¿no? Por favor, mi amor, qué mono. Y al lado, mientras, tenemos a esta princesita. Orejitas de gatito. A ver, la foto. ¡A ver, la foto! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Muchir! ¡Muchir! ¡Tami, te necesitamos! ¡Dani! ¡Tani! ¡Mira! 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 ¡Está bonísima! ¡Está bonísima! el post del grupo porque ahora le has puesto todo aquí en los laterales en las puntitas ah y en las puntitas también le pones glitter si, en todos los lados ah mira ah mira a la inspiración ahora está la chaqueta en la que va para aquí no, ahora no, ¿por qué no? no, la poca de vida no, ¿por qué? si, a ver ya, ahora espera, va a inspirar ¿está ahí algo? 30 años, coño Tu niño se porta la madre bien Niña Niña, perdón ¿Para? ¿Para? Sí ¿Para? Obesito ella te dice No, ya no quiero más Vale, de aquí Ahí aún viene muy adelante ¿Ever? ¿Es cierto? ¿Todo el mundo? ¿Es que? 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 ¡Mam! 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 Paki, ¿ese ruido cultural para...? ¿Para qué es? Para que pose este punto, hombre. ¿Pase esto? Aquí, igual aquí, para que... A ver, esto de ahí, un... ...ya sería... ...ya sería... Ahí... Tienes que ir buscando de tal manera, a ver, para ir levantando. ¿Por qué? Todo eso... ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Y qué más te ha pasado hoy? ¿Sí? Bueno, 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 bueno. ¡Mam! 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 ¿Ves? Pero sobre todo, ir levantando. ¿Ves aquí? Sí. Este mechón. Esto igual. Todo esto tiene que ir... ¡Mam! ...ese rito que tiene, igual. Si tú le vas dando un poco de... ...dar un poco... ...de esta dirección... ...y esta, pero es que es con la punta... ...de la quincera mínima. Y... ...que me quitaba... ...que dándose. Y vaya a... ...liza, porque... ...de aquí... A ver, a ver, ¿cómo ha quedado al final? Espera, estoy intentando encontrarme. Ah, perdón. Perdón. Mejoras yo. Sí, sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aguanta un momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y luego la oreja. Chiquita. Ah, mira. ¿Una había terminado? Así. Chiquita. Chiquita. Mía. Mira, mira, mira. Ha quedado buenísimo, ¿eh? Sí. Mírala, Mía. Mira. Mía, una chuche. Mía, mira. Mira una chuche. ¿Llama, cara? ¡Uy! Mía, ¿llama una chuche? Que su cuambol puya las orejas y queda buenísima, pero... Mía. 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 Mía, ¿llama una chuche? Mía, ¿llama? Mía, ¿llama una chuche? Mía. Mía. Mía, mio, mío. Mía, mío, 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 mío. Mía, mío, mío, mío. Ese sonido cultural ha sido divertido. ¿Cómo está nuestro amigo? ¿Le vas a pintar algo o le vas a poner algo...? Lo que pasa es que arriba, al lado izquierdo, espérate, mira la parte izquierda. ¿La ves? ¿Sí? ¿Lo ves? También es difícil porque por delante, por detrás... ...o lo ves, pero mira que viene aquí cada momento, ¿eh? Que hay peregrilla, ¿no? Ahora, a la que vayan tirando esto, pero esto es una marcaladita de... ...porque estaba a todo plazo. ¿Me veían las patas que salieron desde aquí, no desde aquí? La gracia es que esto es lo que nos ha distrito. ¡Mian! ¡Ay, Chucho, por favor! ¡Gracias a todos! La verdad es que os agradezco mucho lo que estáis y que mandéis corazoncitos y todo lo que mandéis. Si queréis compartirlo. Este ruido que estáis oyendo es... Mirad. Todas estas personas para hacer la foto a nuestro amigo Julio. ¡Cómelo, amo! ¡Frasil! ¡Puedo bailar! Ahora se hace el momento y lo he visto jugando. ¡Ay, sí! Puedes unirte si quieres, Víctor. Espérate a ver cómo te puedo unir. Tienes 100 seguidores, Víctor. Y mirad, aquí también tenemos a este perrito. Ya está terminado. Y que ahora con las plumitas está una monequilla. ¿Dónde está el brilli, brilli? El brilli lo viste por atrás. Sí, sí. Mira, todos los perros están atentos. Y el que se le tiene que hacer la foto... Víctor... No, 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 no... Yo tengo un dolce a la agua... Esto es todo lo que nos lo dice. Víctor. ¡Víctor! ¿Tienes al otro debajo? Ah, bueno, vale, Víctor, perdona. Pues si no puedes, pues nada, otro día. Gracias. Ay, gracias, doctor Rosa. Eso, eso. Muy amable. Mira, mira. Fijaros. Esto está hecho con pelo, esto y esto. Y después hay la trenza. Gracias, Víctor. Son de estas personas que han estado en el curso de Paki y ahora mismo están terminando, están poniéndolos guapos. Y Paki está supervisando ahí todos los trabajos. Gracias por el corazón de fuego. Vale, porque ya he empezado a decir, pero me queda suelito. Y aquí ya apuesto. Y aquí tenemos a un perrito que ya está descansando. ¿Qué? El perrito que ya está diciendo basta, para el que también pasa. Un perrito que está tan tranquilo aquí, esperadlo. Vale. Y otra de las alumnas que está... ¿Que está bueno? Ya lo he hecho. Pues de todo el día, ya claro, ya sí. Pero bueno, se puede convencer. Hombre, a ver, aquí tenemos la intendencia, ¿eh? Y ellas siguen... Algunas personas siguen parpando y otras ya han terminado. Y están simplemente poniendo las últimas... Este es un model doc. ¿Qué le vas a hacer, Paki? Pues vamos a hacerle aquí unos rulitos. ¿Unos rulitos? Unos rulitos. ¿Cuál color, hija? A poner color. A poner color. Sí, claro. Esto si no lleva leche, te mueres de leche. Le queda todo. Espera, Paki. Que aquí se pega tu nombre. Puede contener trazas de avellana, leche y soja. Puede contener trazas. De eucatán. No, Paki, yo también. Ella también. ¿Estás ya? ¿Y la ha pesado? 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 Ahora le digo a mí, Víctor. ¿Tienes tú, nena? Una lacamala. O es para el model, para no usar especial guay. Oye, Víctor, te manda saludos. Víctor, te manda saludos. Víctor, eres de germen. Muy bien. Esta línea donde está la muchacha. Qué muchacha. Ahora define la historia, ¿vale? Lo de aquí. Vale. Vale, lo que vamos a hacer. Ahora un peino de estos de cola de ratón sí que no estaría. Hace ocho minutos, ¿eh? Ah, la da, de hecho, la vaneta pública para que no pueda llegar a la misma y... Vamos a separar el model. Lo bueno es que... Es fácil de separar. No, es fácil de moldear el pelo. Ya, si esto fuera perro real, sí usarías de matilla. Vale, pero el model no hace falta usar de matilla. Vamos a cogerme la cantidad de aceite, ¿eh? Y no cojo todo, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, pues... No, así es... No, así es... No, igual aquí tiene que... Mejor ver la línea, el Carlos. ¿Vale? Yo tengo goma. ¿Goma? Pero... Ahora he puesto... Lo que quita la corta. Tijera curva en la punta de la... Un momento. A ver, vamos a buscar las tijeras. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Ya, nena. Vamos a cortar un poco, ¿vale? Simplemente la punta fea. Y lo que vamos a hacer es... Con la laca... Y con tus manos... Es lo que decías de esto ahora, tienes que cortar a mí, ¿no? Sí. Tienes que... Por... No te preocupes, porque... No me preocupes, porque si la... Si la Aganina... Es un mes. No me preocupes. Para grabar... Y como Assembly... Yo, yo tengo... Yudí... Cuando hemos hecho varias, con una toallita es importante limpiarlo, porque si no al siguiente, como la laca se queda aquí... Se te va a querer estar en la mitad. Yo siempre tengo una toallita de blanco. Queda muy bonito. Pintamos, le ponemos un brillo hasta acá y queda muy bonito esto. Otro aquí, como por detrás. Allí igual, luego lo que está todo diferente. Este es por tono, porque no lo veis. Se tiene una cabeza en un rato espectacular. ¿Te has quedado? Primero, antes de darle al otro rulo, con una curva, defineme bien esta línea, para mezclar, y la quites. Y esta de aquí, y ya. Simplemente igual. Despegue bien bit de unas claras. Bueno, cocinada, y el taz la miel. Ahí. Quita la laca, con bonita. Última, con un rato, ¿vale? Mientras, vamos a ver, un momento, cómo han quedado los perritos que ahora se van a ir. Ahora te van a ver, hacen las fotos y la dificultad es que no se mueva el perro. Chicha, mira la chicha, cuántas chichas. ¡Oh, guapo! Aquí, dando de beber al perrito, después... Pues, chicas, tenemos pelo para guardar, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Después del curso, cómo ha quedado el suelo. Bueno, después. No se ha terminado. No, va a dar un poco igual porque ahora, como va a hacer como ella, de aquí al final se va a cortar. Pero para que lo dejan. Y solamente también le queda dinero a la tuya. Bueno, chicos, ya veis, aquí te vamos a ir cerrando. Que ya es hora de ir cerrando para que siga enseñando y ayudando a todos los del curso. Y nada, pues, ya veis, cómo está, cómo es un día de clase aquí en Peluquería Damas, en terraza. ¿Tú aún te queda? ¿Le vas a poner? ¿Y acabas? ¿Algo de...? ¿Algo de...? ¿Algo de...? ¿De color, de plujitas...? ¿Le vas a poner a lo mejor algo? Genial. Pues nada, chicos, hasta luego. Chao, chao.